La radio se vise de gala, con ustedes se presentan J.D., Fancuri, Carlos Zúñiga, T.D. y Chaval, nosotros somos los hijos de Moraza. Somos los hijos de Moraza. Chau, chau. Ya, ya. ¿Solo eran esas veces? Es que me dejé llevarlo. Perdón. Arrancamos. Nos vamos. No, super vamos, loco. Guau, 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 guau. Quiero volumen, quiero volumen, quiero volumen, quiero volumen, quiero volumen. Volumen, volumen. Hello, 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 hello. ¡Ey! Yo no soy tu marido. ¿Cómo? Ni tampoco tu hombre. Dígalo quién soy. Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. ¡Respítalo, homies! Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. ¡Ey! Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. ¿Cómo va? ¿Cómo dice cómo va? Bueno. Yo tengo una canción que una de sus partes dice… Es que el punto es de que vaya corrida, homies unidos. Es que mire, ve cómo me quedé aquí. Es que uno… Es que dice… Y nos fuimos de una… Besamos a la una… Y con la nota… Nos dieron la tres… Perreamos todas las noches y nos puntimos a la tres… Ando me gusta la dios pa' que te tire otra vez… Baby, dime… Y no. Dala… Ei, 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 ei… ¡Dala! Quédate que la noche sin ti duele… Que vamos dur a por el mod de los dolores sentidos... Que yo no quiero nada que no seas contigo... Quédate, que la noche sin ti duele… Quien dice que no duelen las huellas en la arena. Qué bonita melodía, qué bonita canción. Porque tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Y esa luna es mi condena. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó en la mañana? Dígalo, Zúñiga. Dígalo, JD. A gritos por la noche. Somos los hijos de Morazán para Honduras y el mundo entero, papá. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. En una voz su voz se esconde. Con sabor, papá. Dígalo. Con una voz su voz se esconde. ¿Cómo dice? Y yo sé que tal vez... ¿Cómo? ¿Cómo? Tú nunca escuches mi canción, yo sé. Dice, dice, otra vez. Sí, yo sé que tal vez te siga usando aquí. ¿Cómo? Arrobándote mi vibración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma. Ey. Mientras tenga que cambiar la radio o la estación. Porque cada canción hable de ti. De ti. De ti. De ti. De ti. De ti. Que bonita melodía. Que bonita canción. Que bonita canción. Que bonita canción. Que bonito lo bonito. Que calor tengo. No tengo. Es que esas cosas se te dan cuando antes de empezar el programa. Ahorita no te estoy parando bola. Miren, yo le puse una cosa a ustedes. Ajá. Miren, miren. Yo sé que nosotros hemos venido de la nada y este programa pues, gracias a Dios, ha sido medio improvisado al final de cuentas. No, eh. Pero ya ahorita ya no tenemos que andar así. Ya entrevistaste a Bronco, loco. Dígale, homi. ¿No le ha caído el 20 a este? No, no. Lo que pasa es que no podemos perder la esencia. Por ejemplo, yo, eh. Yo, por ejemplo, nos tenemos que equivocar para que, eh. Para que seamos los mismos. Aunque sea adrede. Nos equivocamos adrede. Claro está. Claro está. O sea, todo está medido. Bueno, bienvenidos, eh. A los, eh. A los 500 mil, eh. Conectados que tenemos el día de hoy. O esta noche, perdón. Acá en el bonito show. Hoy estamos. Quiero estar a tu lado, baby. Para que bailemos juntos, bebando el reggae. Esta. Qué buena melodía. ¿Y cómo iba el cambio, eh? Esta noche, querés. Esta noche. El cambio, el león. Baby, para que bailemos juntos. Y después. Esta noche, yo sé que tú tienes algo para mí. Mueve tu cuerpo junto al mío. ¿Qué quiero sentir? Bueno. Esta noche, papá. Mueve tu cuerpo ya. Bailando en la disco hasta el amanecer. A ver. ¿Qué saben estos güey? Hay uno que dice. Le digo linda que traiga pizza. Por favor. Sí, sí, sí. Hay uno que dice. Ahora sí estamos al cien por ciento. Y dale, toma. Que el gavilante está buscando, mame. Toma. Yo a la noche, mami. Dale. Toma. Oye, ma. Dime, pa. No puedes acordarte un cuateca en el tiburón. Oye, ma. Dime, pa. Coges por la orilla que por ahí van los tiburón. Así que, métele ese son. Mami. 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 Ya está ready para el viernes 31 de marzo que se va a celebrar el evento más importante de este 2023. Mami. Mami. Sunset en Hawái. Los hijos de Morazán presentan. Mami. 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 100% con nosotros. Mi nombre es Altamirano y saludo a mi lado derecho que estuvo hablando papá sin siquiera ser presentado. Carlita, no, ya tú, ya, ya, ya. Espérate, me da ría que Memo pone la foto dos horas después de que vea la mesión aquel. Cuando vuelve a empezar a hablar pongo la foto de Sonsen. Bueno, es Sonsen. Ahí, donde salió, ahí era Sonsen. Y saludo a mi lado izquierdo a... ¿Qué tal, gente? Gracias por estar, bueno, como ya lo dije, gracias por estar conectados. Este momento de agarrar las rosetas de maíz, decirle a su señora esposa, doña, deja de chatar con el otro, vení para acá, mejor compartamos en familia, arreglemos las situaciones en mi hogar, en este hogar que tenemos y pasemos tiempo de calidad de familia. Entonces, este es el momento donde toda la familia se sienta, escuchar tonteras. Saludos a todas las familias que están ahí sentados en la sala. Gracias por apoyarnos. Usted, ¿qué tiene la jefa aquí, costadita? Vaya, ahí le pone el cachetillo ahí en el pecho. Sí, que le está sobando así la cabellera. Ahí es. Ajá. Y ella que va ahí va por el pecho. Ajá, y después va bajando ahí y después va por la boca y el estómago. Uy, espérate que estos van por la machaca ahorita. Eh. Y después la... Jajajaja. Bárbaro. Ey, hablando de eso... De mujeres y traiciones. De mujeres y traiciones. De mujeres y traiciones. Que saludos. No, se dice ahí, se dice ahí. Pregunta, ¿ustedes creen que este programa debería ser restringido para ciertas edades? Yo digo que sí a mí. No, no, la verdad es que sí. O sea, a partir de qué edades creen que sea apto este programa? Yo digo que a partir de los 15 años. Ya, un 15 de 15 años. ¿Cantando merenguito? Hombre, ahí tengo 15 años cantando merenguito. Ahí tengo 15 años cantando merenguito. ¿Qué sigue, homi? A saber. Voy a buscar. No tengo idea. Es más, aquella canción de... ¿Qué le iba a decir? Es de aquella canción de David Bivalva. ¿A quién le iba a decir? ¿Cómo era la rola? Por ahí va. ¿A quién le iba a decir? ¿A quién iba a decir? ¿Quién iba a decir? Es de David Bivalva. Pero no sé qué sigue después de eso. Yo no me acuerdo de esa portecita. Pero bueno. Que ya está tempestad. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Mire, ve. Entonces le pregunto porque el otro día unos amigos míos estaban viendo el programa y... ¿Qué sería la lluvia y yo la tempestad? Ajá. ¿Vas por ahí? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué sería la lluvia y yo la tempestad? ¿Qué le iba a decir? Que tenías la cura de mi enfermedad. Que yo creo, si no me equivoco, la canción la canta con Wisin y Andel, David Bivalva. No. Sí. Digamos que sí. Digamos que sí. Entonces me dicen saludar a la niña que es como de cuatro. ¿De tus ojos, homi? No, no, no. La niña que estaba viendo el programa. Y a la pinta, homi. Santa María. Ajá. Y en medio no sé qué porque dije yo porque los niños están viendo este programa. Y usted empieza a hablar de pupú ahí en medio programa. Y usted empieza a hablar de seteo. Sí, hombre. Que, que... No, pero ellos tienen que saber desde ya que la mujer no le escriben con... Desde ya tienen que saber ahí, homi. Y también que todas las andreas son bandidas. Ya todo el mundo sabe eso también. Es que es de chiquito. Y que no solo platica con usted. Bueno. Ya lo dijo, ya lo dijo. No, usted lo dijo. Siempre lo digo, de hecho. Todos los días. Todos los días lo digo. Bueno, pero bueno. Sea usted bienvenido. Hoy tenemos un programa bien bonito. Usted vive engañado por muchas veces, por muchas... Por muchas veces. Por muchas cosas. También. Y en muchas ocasiones también usted viene engañado. Nosotros también. Y vamos a hablar de eso y vamos a desarrollar la plática de eso hoy. ¿Ok? Momento serio. Solo dame dos segundos aquí. Voy aquí. Sí. Quito esto y pongo aquí y voy yo aquí. Papi, no sé si ustedes recuerdan. Hoy fue un día triste. Bueno, no sé. Para todos nosotros. Para nosotros sí. Compartimos con ella. Pero la gente tiene que enterarse. La gente tiene que saber. No sé si los que están en el chat recuerdan el día que doña Lilian estuvo con nosotros aquí. nos habló de lo que estaba pasando ella con su enfermedad. Creo exactamente era cáncer. No recuerdo, pero es que ya se le había regado a diferentes jóvenes. Bueno, pero era cáncer, ¿verdad? Lastimosamente. Tuvimos un programa con ella para dar contexto. Tuvimos un programa con ella acá. Cáncer de mama, creo que fue. Creo que sí. La triste noticia llegó hoy que nos había dejado. Ella partió a una mejor vida. Sin duda. Mandarle el saludo de fuerzas de parte de todos nosotros a su familia. Nada, qué triste. Sí, mire, lo que tuvimos el privilegio de conocer a doña Lilian sabíamos que era una señora cinco de la mañana estaba trabajando a pesar del desafío que tenía. Sí, sí. Manteniendo, desarrollando, yo conozco tres hijos, no sé si son tres nada más, a Stephanie, a Raúl y a Joshua. Sí. Les mandamos un abrazo y la verdad, si hay alguien que tiene ganado el cielo, es doña Lilian, mami. Qué mujer tan espléndida, siempre una sonrisa. Eso, eso, eso sobre todo. Y buen feeling, homi. A pesar de todo, siempre estaba sonriendo, loco. Y siempre te saluda de buena onda. Todos los soldados ahorita mandando esto porque son oraciones para ella, este emoji en solidarización a la familia de Dona Lilian. Fueron no sé cuántos años que estuvimos nosotros aquí en Radioactiva, íbamos para donde ella y nunca me recibió de mala. Nunca, yo no podía bromear con ella, loco, salvaje. Sí, sí, sí. Loco, eso era, ella vendía almuerzos, ella vendía almuerzos y esa onda es atar, ya loco, desde la mañana estar haciendo comida. Con ese calor. Ajá, con ese calor ahí y nada, papi, siempre lo recibía uno, ajá, guirro, qué onda, y los vagos de la radio ya van a venir, que no sé qué, ya van a quedar sin comida. Y Colochini yo creo que nunca le pagó una cuenta. Colochini siempre le quedaba, ahí andaba detrás de Colochini siempre cobrándole. En buena onda, en buena onda. Doña Lilian, es de las personas, qué difícil, qué triste que personas como ella nos dejen tan rápido. Sí, la verdad que sí. Porque necesita más gente como ella. De hecho, creo que Magena sería un buen momento para compartir. Yo recuerdo que ella nos dio unas palabras bien bonitas, que su mayor motivación siempre había sido su familia. Y que eso la mantenía ella como en ese good feeling, en esa buena onda que las mantenían. Yo no tuve la oportunidad de compartir tanto con ella, pero la verdad que admiro también su fortaleza, su valentía. Le mandamos un súper abrazo hasta el cielo que seguramente vamos a estar conectados con ella y a toda su familia. Y bueno, haciendo este pequeño paréntesis, vamos a continuar con el show. ¿Y usted yo? Sí, siempre. ¡Estamos live! ¡Estamos live! ¡Estamos live! ¡Estamos en vivo! Vi una enana. Papi, mirame. Quiero mandarle un bonito saludo. ¿Ya estamos otra vez? Sí, 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 sí. Bienvenidos. Mire usted, lo prometido es deuda. Mira, saludos para Fanny Funes que nos la saludamos el lunes y nos tiró 5.000 estrellitas, ¿puedes creer? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Adriel Zapata, 1.500 estrellitas, Paola Umanzor, 1.300 estrellitas, fueron las tres personas que más nos donaron. lo hizo chaval. Es que yo lo estoy haciendo. Bien, chaval. Yo lo quiero tener aquí, pero hasta que me traiga la impresora y estemos imprimiendo eso y lo voy a tener aquí permanente, aquí, allí. Bueno, Fanny, Fanny, Fanny Núñez, esperamos que así, que así como nos donó ese día, nos done hoy y todos los días que sí. Sí, porque aquí necesidades hay todo el tiempo. ¿Ya vieron ustedes? Y recuerde, y recuerde también, Fanny, que superarse es la clave del éxito, buscar siempre superarse, llegar más allá. Me quedo ahí. y entonces, ah, ya. No, mire, no. Y por el momento, Nicky Rápalo, 200 estrellitas, Jairo Romero, 500, Steven Martel, 2.000 estrellitas, papi. Ah, María Fernanda Dominga Aguilera, 310 estrellitas, Dania, 310, Gloria Rodríguez, 100. Thank you a todos, gracias, 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 de verdad. Los amo, I love you. Thank you, thank you, everybody say, chaval. Y así rápidamente entramos a la M. Informando. Demorazán. Demorazán, Demorazán, Demorazán. Compañeros. Compañeros. Diga, hombre. El Salvador, no hay visitas en las cárceles para los reos. Es Bukele, no le deja respirar. No, ahora, no es que fíjense que va a estar nadie. No, es que fíjense que mi dueña está embarazada. Con la computadora. ¿Qué pasa, No metes ahí en la toma, mire, no cabe este ya. Yo sigo opinando, aquí solo debería haber una compu, pero como no me es en casa a mí, pero bueno. Sí. Está bueno. Entonces, con la Bukele. En vez de poner la suya, quiere quitar una. Es que, es que si no, si no los tres vamos a estar ahí viendo los comentarios y después a mí me toca andar salvando el programa. Porque como yo estoy concentrado, entonces a mí me toca. Sí, cierto. ¿Todos ustedes? Todos yo. Pero sería bueno que tengas ahí porque de repente que no tengas, o sea, que esté hablando J.D. o Zúniga, mires un buen comentario ahí. Para eso está pudo, para eso está pudo. no, no. Yo aquí tengo que estar concentrado en lo que J.D. diría para yo opinar de lo que J.D. diría. Haciendo transferencias estoy aquí, hermano. Aquí le estamos enseñando a usted cómo hacer un podcast. Mira, mira, aquí quien nos tiene que dar todo es Memo. Bueno, es cierto. No, y el espagón adelantado ahorita. No, ahorita imagínate. No, pero que la gente comente vaya. Mire, Memo viene en todas las transmisiones. Memo hace reportes. Memo envía clips. Y aquel no viene nunca. ¿Aquel otro? Y gana lo mismo que este. Aquel otro pita la clip. ¿Qué piensa la gente? Hace que un sindicato Memo. ¿Qué piensa la gente? Y manda clips con audios retrasados. Sí, es cierto. Trabaja más Memo que Kevin. Sí, hombre. ¿Qué corona tiene aquel? ¿Y por qué le pagas lo mismo, chavales, que ahí estás planchando? Va que sí, Y una cosa para todos los asaltantes de Honduras y de San Pedro Sur específicamente. Los dueños de los ajenos. Y más que todos los que van para la Fesitan, a Memo hoy se le pagó. Va, por el interés del dato. Ahí va el efectivo. No, 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 no. Se le pagó hace, la semana pasada, hoy se le adelantó un piso. Otro billete, que bueno, bueno. Mira, va, que no le caen la cuenta. Sí, no una locura. Pagando tasas de seguridad a los locos. Bueno. ¿Alguna otra noticia aparte de los amigos aquellos pelones? Yo tengo una súper noticia. Dele, dele, dele. Atención compañeros. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, de sus siglas. O sea, COPECO, todo el mundo sabe. O no, no es así. No, es DNVT, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Ha informado en las últimas horas sobre las multas que serán aplicadas a los conductores que lleven a sus mascotas como copiloto. ¡Qué! ¡No! A escasos días de la Semana Santa 2023, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha notificado vía redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Está bien, homi? No, vía redes sociales que serán emitidas las multas de 600 pesos. Homi, ahora eso me lleva a hacerme una pregunta, pregúntame a mí, si es que va... Cuando... Entonces, cuando mi novia vaya manejando, yo tengo que ir atrás. Porque uno es la mascota de las mujeres, homi. Uno es la mascota de las mujeres, homi. Ahí lo llevan a uno, ahí. Entonces, uno tiene que ir a... Sí, 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 bueno, bueno. Entonces, ella ya no va a poder poner la mandala en la piernita. No, ya no. Ey, pero esto es de verdura. Ya no va a poder irle para un lado cuando se enoje las piernitas. Las multas serán aplicadas de 600 pesos. Ahí está, mire. Saludos a la gente. Saludos a la gente del diario de la prensa. Mire, ahí está, cabal. Ahí está, la mujer con su novio. Multarán a conductores que lleven a mascotas como copiloto en Honduras. Ahora, ahora, espérame, pregunta. Ajá. Pregunta. No, pero es que hondemos, chaval, hondemos. Si alguien más va agarrando al doggy, al perrito, ahí no. Ahí no. No, porque el copiloto es el ser humano. Pero sí puede ir el perro enfrente, entonces. Ya dije yo que sí. No, porque usted no la sabe todo. Yo lo he visto ahí. Mira, cuando ese perro va, que saca ahí, ves, y va. Con la lengua de fuera. Ajá. Para que va a caer. Sí, me cabe. Sí, y entonces uno... Este no es enano. Ah, bueno, pero tiene boca. Y me paro en trípode también. Ya no se puede. Mire, ve, entonces, ¿usted está de acuerdo con esta medida? O sea, Vialta, mirá usted que tiene una mascota perruna. es que, es que Pantro va en el asiento de atrás. Él tiene el protector de, de, de su asiento y todo. Y, J.D. ya no monta Pantro. Lo que pasa es que, y tampoco lo monto el carro. Yo no he visto Pantro en ese carro nuevo. Yo no lo he visto. J.D. es súper, súper, súper mala gente. Es más, agradezcan que lo he subido. En el de la mamá, sí se lo hacía pasta y con Pantro. No, en el rojito en el porto. No, este es mala gente. En el porto también lo subía. El Pantro ya no lo saca usted. No, pero es que está bueno que no lo suba, porque es que el perrito a veces es el perrito, el perrito. es que, no es perrito. No, es que es súper perro. Pesa 90 libras. Si, es que, tenés un chihuahua, ya te digo. es que el chihuahua va a joder más también. Jemean y caen en cualquier lado. Es que no es cierto, parece perico. Parece perico. No es paja. Ey, tengo una noticia de mi espectáculo. Como Fercio, ya no se puede sacar a la perra pasión. no, no, Ahí le salió guay a Fercio. Que rebusca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, así es pues. Lo bueno. Lo bueno. Ey, en mi espectáculo. ¿Qué está pasando en mi espectáculo? Los artistas catrachos, Serrán y Fragu, lanzaron un tema que se entregó. Se entregó una producción que yo escuché un par de minutos y suena bastante bonito, suena bastante rico. Vayan ustedes. Y me llega porque, usted, usted va, usted dice que le gusta eso. Las namiceras que salen en esos videos. Ah, ¿cuántas tipas duras? ¿Cuántas tipas duras? ¿De dónde suena la muchacha? De la USA. ¿Dónde la USA? Sí. ¿Dónde la USA? O sea, ¿en serio? Sí, es que allá vive Fragu. Entonces vayan a escuchar, ustedes el tema se entregó y también está el remix de ¿Cuántas tipas duras? Homie, está duro. ¿Cuántas tipas duras? Está, apoyemos hombre, apoyemos a los homitos. Me llega esa rola, en esa rola salen dos creadores de contenido. Ok. Sale Pío, que es el dominicano, que es el, donde se ponga peluca, Pío, porque es así, parado en la mesa. Donde se ponga peluca, ¿donde venga qué con peluca? ¡Ah! No respondo. te voy a ver crecer. Bueno, entonces, sale Pío, que es dominicano, tiene un montón de seguidores y toda la cuestión. Y también sale Lidia, la chava aquella, que este, la amistad, va amistad. Y también salió, el día de hoy, buena rola, por cierto. Está Andura en Honduras, está Andura en Honduras. Sí, hago temas para que la gente, puede estar 100% informada en mi espectáculo, vamos rápidamente, con la siguiente, machaca. Con la siguiente machaquita. Porque bueno, aquí estamos, porque nos pagan, va. Míreme, ahí, ya no está el de machaca time. Ya no está ahí, chaval. No. Nada, lo vuelvo a la maceta. Zúñiga, lee el comentario ahí, que yo no puedo leer inglés, hermano. Dice, J.M. Rodríguez. Vamos a ver. Another set of stars. Chaval, send Kevin or memo to be better internet. To get, to get. O sea, lo que él quiere decir. Ella, ella, ella. Ah, J. Es ella. Dice, mira, ve, ahora que te mando otras estrellas, chaval, para que Kevin ponga un mejor internet. Vaya, vaya, Nos vamos. Mire, no, voy a decir algo importante, porque yo agradezco mucho que la gente mande estrellitas, pero de lo que cayó este mes, ¿saben con cuánto se quedó Apple? ¿Con cuánto? Como 500 dólares. No, hombre. Sí. De nada, Mark. Entonces, si usted tiene la intención de aportar aquí, es mejor que lo haga por CL o por Cachap, que no se va a quedar con nada. Papi, y eso se lo cobran a la gente que nos envía. Jeff Bezos. Sí, hombre, mande directo, mande directo. Yo no quiero que la gente gaste el pisto ahí, sí, sí, no, tiene sentido. Entonces, bueno, ahí cuando usted nos queda aportar, pues, por esas aplicaciones. Bienvenido a esa aplicación. Apple se queda con una comisión, porque la gente, como tienen iPhone, y compran ahí el set de estrellitas, entonces Apple le cobra a Facebook, porque la gente compra. De nada en los mosques. Son grandes ladrones. Esta gente con todo se quieren quedar, no le quieren dejar nada a uno. A huevo. Y usted ya es millonario, hombre. Puro los hijos de morazano. Nada le quieren dar a la gente. Papi, no tiene bolsa ahí, va. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? No, miren, ve, hoy yo no sé si a ustedes los invitaron, pero fui al aniversario de Estéreo Mas. Oh, damn. Ahí nos invitó el pastor. Sí, pero nosotros estamos en una reunión con chavales, no pudimos, pero tenemos bien presente. Y usted estaba working, va. Working. Pero yo fui en representaciones. Qué bueno, Y me saludaron todos mis fans. Me saludó el pastor Germa, me saludó dos pollos. ¿Qué pasó? Dos pollos le dientan al señor alcalde. Señor alcalde. Allá le digo señor alcalde. No, pero él es muy buena onda. Sí. Y me dice, ¿verdad que el episodio conmigo fue el más visto, me? Ah, qué bendito, qué bendito. Él dice que es todo Juanpa, dice que es todo. Ey, pero, pero, pero me imagino que le dijo y ya cuadró. Obvio. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo va a ser? No, yo le dije alcalde, le escribimos. Sí, pero no lo he leído, el mensaje que le mandó a Die Chava. Ah, bueno. Pero y en persona, ¿no le dijo? ¿Y entonces? Sí, y le dije al pastor también. Ajá. Y los dos me dijeron, ay, vamos a ver cuándo. Ah, entonces no. Sí, como cuando, cuando ya así como. Sí, entonces no. No, pero, pero queremos, quiero aprovechar para saludar ahí al equipo que nos invitaron a toda la gente de Estereo Más que está cumpliendo 20 años al aire. Guau. Cantando. Merenguito. Cosa que ellos hacen que es aportarle contenido a la gente. Sí, es que ellos van, ellos curan a la gente que nosotros enfermamos. Sí. Básicamente que es así. Sí, es que bueno, es el juego de la vida. El balance. El balance. El balance. Escuchen ustedes de Estereo Más. Bueno, rápidamente hablamos de deporte. Deporte. ¿Qué está pasando en el mundo de los deportes? Adelante. Hoy juega la H. Hoy juega la H. Contra El Salvador, ¿verdad? Sí, contra El Salvador. ¿Qué es un máximo partido? Imaginen usted el partido. Sí, usted imagínenselo. Que quedó en lo más infartante. No, nunca te he visto. No, ni va a ser. ¿Cómo puede valerriata, babo? Pero yo prefiero jugar con El Salvador. No, honestamente, de selecciones, El Salvador es un poco mejor que Nicaragua. Honestamente, no es por nada. Yo prefería con El Salvador que con Nicaragua. No, El Salvador está jugando. Sí, jugando. ¿Y qué le pasa? Y nos va a dar un cardio, vamos a ver, por tanto, creíste, No sé, queríamos ver algo. No, no lo puede ver usted. La gente no lo puede ver, pero sí puede apostar. O sea, la gente no va a poder ver una transmisión televisiva. No es que el que va al estadio va a estar así. No, no. No. No, ahora si usted va al estadio, vea, pues. Usted sí lo va a poder ver. ¿Va a ir al estadio? Ahí. No, o sea, claro está, que usted lo puede ver ahí en el estadio, pues, pero no, no. Un chistorín. Claro, homi, claro. homi, claro. Cámara de su nija. Bueno, hoy usted va a sentir como los ciegos. ¿Cómo? No ver un partido. Homi, tú, desconecta la cámara de su nija. Aparte de malo, homi. Desconecta la cámara de su nija. Qué chiste malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No le dio risita? Homi. Ah. Yo le voy a contar uno, homi. ¿Usted va a contar uno? Yo le voy a contar uno. No le gustó, no le, no se rió. Es lo va. Homi. Homi, sabe, yo voy al canale. ¿Sabe usted, homi? ¿Sabe usted qué casualidad? ¿Cómo le gustan los huevos a Shakira, homi? Ya, ya. Es que le puedo matar el chiste. Aquí, Joaquín. Nada, es que ese memo, ya no voy a contar nada, homi. No, homi, que no puedo yo seguir. Es que, cámbienme de memo de acá, porque lo que pasa es que todas las señas que este hace, las veo yo. ¿Y para qué lo ves? Pues, ¿qué tengo que ver para allá, pues? Y todo lo veo. ¿Cómo le gustan los huevos a Shakira, homi? Sin Clara, homi. Nah. Es bueno, Clara llama a la mujer de Piqué, pues. yo sé, pues. Sin Clara, o sea, ah, solo la yema. Estuvo mejor que el de Zuni. No, estuvo mejor que el de Zuni. Mejor de Zuni. Sí, sí. No más malo el mío. No, El tema. No, homi, tenemos que hablar de deporte. Ah, es verdad. ¿Le puedo contar otro? No, porque no puedo. No, para después no poderlo subir, no, cuente nada. Que me malea, amigo. Nah, amigo, que chistes así no, porque aquí la gente me ha resentido. Está mejor el chiste de May David, dice, salpicados o sin Clara. Yo pensaba que nosotros, aquí a la gente le estábamos enseñando, pero es que con Zuni, ¿cómo? Según yo, la gente le estábamos enseñando de humor, homi, de cómo hacer el chiste. Ya les conté el del chiste, que era tan malo, pero tan malo, pero tan malo. A ver. Que le pegaba los chistes, chiquito. Chiquito. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Que Honduras va con todos los toys. Bueno, vamos ya. No, viene mi amigo Elis. Hermano, ¿quieres que te diga algo? Ajá. Vivís engañado. ¿Por qué? Es que todos los toys es lo que tenemos. Sí. Es que es lo que no entiende el chaval. Todos los toys es lo que tenemos y es lo que hay. Es lo que hay. Yo pensé que lo dijo de una forma de que ahora sí. No, 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 no. O sea, viene con todos los toys, es que viene con todos los jugadores de todo lo que hay. No le tienen fe. Y qué locura es que yo siento que en realidad ahí tenemos buena selección. Tal vez no es la mejor del mundo, obviamente, pero tenemos buena selección. Sí, es que son buenos jugadores. O sea, buenos jugadores, pero buena selección no tenemos. Habría que ver cómo la conforma Diego Martín Vázquez. Ojalá. Bueno, pero entramos al bonito tema el día de hoy. Vivís engañado. Vivís engañado. Enganado, dije ahí. Bueno, hay gente que venga en ganado. Quiero, quiero. Sí, a las que venga en Olancho, saludos. Sí, sí, quiero decir dos cositas más antes de comenzar con el tema. Dígalo. Mire, la gente, hoy subimos un tic, un reel de una colaboración que hicimos con una empresa que se llama La Aracha y Compañía. Vaya, usted puede verlo. ¿Dónde, Don Castor? ¿Dónde, Don Castor? El punto es de que en los comentarios decía una hora y media de programas y veinte minutos, de machacas y veinte minutos de tema. Sí, es cierto. Empezamos a las siete y quince y estuvimos ahí diez minutos con el internet caído. No, pero lo que quería yo es que de verdad vaya a ver ese video, está rompiendo la esquema. Usted es una locura, me llamó Spielberg. ¿Qué le dijo? Me dijo, good job, qué buen trabajo, le dijo gente. Ahí me dijo. Bueno, pero ojalá para que lo vaya a ver y vaya a chequear eso. También, rapidito, no podemos pasar o hacer caso omiso a esto. Ayer estrenamos en YouTube el programa con Bronco, con Grupo Bronco. Si no lo aviso, no he tenido la oportunidad de verlo, vaya a YouTube. Ayer lo pasamos en vivo allá, ok, ya a partir de ahí ya está colgado. Fue una experiencia bastante... como el abogado. ¿Qué abogado que colgó a mí? Yo sé, pero que lo quería joder. Pero bueno, vaya a verlo usted a YouTube, los hijos de Morazán, y gracias también a Grupo Bronco porque ellos en su broadcast, en su programa que tienen de podcast, hablaron de nosotros, nos mandaron saludos en su programa, así que nos mandaron saludos a ellos. Gracias, gracias. Vayan a ver ese bonito episodio que es el episodio 11 que ellos han subido en YouTube y ahí se menciona a los hijos de Morazán y es que la pasamos súper bien, la verdad, gracias a ellos por estar acá con nosotros y esperamos el audio del... Ahí está, mire, para que usted lo pueda ir a ver a YouTube. Y ahí él dijo... Y ahí iba el dembow que iba atrás el chaval. ¡Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Pero nada, abajo de taxi. ¿Cómo tenés los bajos? Saludos a Heidi que he enviado 10 dolaritos ahí a Cash App. Thank you, thank you very much. Gracias, Heidi, qué linda. Bendiciones a todos, me encanta verlos. Gracias. Un poquito más, un poquito más de esfuerzo. Ahora sí, pues vamos a lo que vamos, venimos a lo que vinimos, vamos a hablar hoy de Bob y Vigén engañado, loco, porque es que hay gente... Porque hay gente que... Sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente... Ah. Es que loco. Le empató. Ey, saludo, nos está viendo Nicole Gamboni. Muchos saludos, y la verdad. Sí, ya, 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 con esta banda. Sí, hombre. ¿Tema, hermano? Por su culpa empezó todo. ¿Y por qué por mi culpa? Porque empezó a saludar a todo mundo, a todo mundo. No, mentira, los amamos. Y al cumpleañero no los saludaron. Ey, chaval, a mí me contaron, y perdón que no empezamos con el tema, pero es que usted sabe que aquí somos naturales. Miren, chaval, a mí me contaron, a mí me contaron... Yo postizo, no tengo nada. Una cosa. ¿Qué te contaron? Me contaron de que a chaval le tiran duro en YouTube, en los comentarios. A ver. A mí me dijeron. ¿Por qué vos muy amargado que hubo? Yo los he leído, yo los he leído. Ay, qué bueno, qué opinión te merece. Pero es que yo no vivo para caerte bien a vos. Y pa' él, pa' él, pa' él. Y entonces, ¿cómo estamos? Cada quien tiene su actitud, cada quien tiene su personalidad. Que malea la gente, que yo cree esta onda. Bueno, Bueno, ya tú, vámonos. Y contraté a tres personas. Contraté a tres para que lo hicieran ahí. Y yo relajado. No, y es que para qué te dije a vos, voy a hacer un podcast, fíjate. ¿Te acordás? ¿O no te acordás? Qué maleado es esto, po'. Es un broma, es un broma, es un broma, es un broma. Papi, papi, la gente ya sabe que Kiwi es maleado. Qué feo escuchó la verdad. Estaba buscando comentarios a Kelme para ponerlo. Es un sí, lo gusta rápido este. Cuando es de destruir al jefe. No, yo los he visto. Ese chaval es un rancio, ponen. No, pero es que el, el, el personaje. De chaval, exacto, pero en realidad, qué horrible, uch, qué feo, la verdad. Tocando a chaval aquí en los comentarios. De verdad, cada quien aquí adopta un personaje y no crean que yo por la vida, por la calle, y me ando. A huevo. Bueno, no te digo pues el otro día. Ya nos vemos con el tema, hombre. No, déjale, no, que estamos hablando. Que fui a comprar, que les conté que fui con él y a comprar el vestido de su graduación. Y entonces, la man, pero, pero, ¿me vas a acompañar a comprar el vestido? Sí, vamos, le digo yo. Y no decir vos ahí en el programa que no te gusta acompañar a la mujer a comprar ropa. Claro, pues no nos gusta, pero, pero, es que no es que, no es que no vamos a ir. Exacto. En cualquier ocasión. Y tampoco que nos encantes que todos los fines de semana vamos a ir a comprar ropa. Eso. Pero para un momento especial, uno va a... Toca, toca soportar un momento. Pero bueno, ahora sí, ya comenzamos con el tema. Aún así, te amamos, kiwi. Yo los amo más, yo los amo más. Vive engañada la gente y cree que Chaval los ama. No, hombre. Chaval no ama a nadie. No, ahí sí no se metan, ahí no se metan. Porque yo amo a la gente. Lo que sí le voy a decir es que usted está engañado y que Chaval los quiere a ustedes. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. ¿A quién? ¿A quién? A estos dos vos no lo crees. Ahí sí, ahí sí. A mí sí. Pero porque yo tengo años de conocerlos, más tiempo que ustedes. ¿Cuántas veces tienen que pasar para que me quieras? Ah, papi, ya. ¿Cuántas barras ahí? No, ya son años. Pero es que usted no se deja querer por lo que hace, por los errores que comete. Es que usted no es humilde, chaval. ¿Que yo no soy humilde? Es que yo no nazco para que ser humilde y cargarle bien a la gente. Ajá. Y entonces a este ahí no le van a decir nada. Ahí todo, te dio una concharada de tu propia medicina. No, decime cómo me dijo aquel. Ah, para que veas cómo se sienten. Para que veas. Con madres, salió con madres. Entonces, bueno, vivís engañado. Ustedes bien engañados y creen que vamos a pagar con el tema ahorita. Estamos hablando. Por ahí todo. No, y esto es un podcast, pues. Ustedes bien engañados si creen. Lo diga a mi pojo. Ya. Solo le escriben a ustedes. Ella no le escribe a ustedes, también le escribe a Juan Connie. Y yo he visto. Si usted tiene novia y es medio chelita, le escribe a este. Le escribe a Juan Connie. Solo dice, digo, yo lo diga, le escribe a usted. No, no. Es que, por aquí la gente dice. Usted es bien engañado. Usted es engañado. Usted, si piensa que un hijo va a amarrar a ese hombre. Bueno, sí es cierto. Ahí sí vamos a estar de acuerdo. Ahí está viviendo engañado porque un hijo no amarra a nadie, hombre. Sí. Tal vez legalmente y el compromiso sí es responsable, pero a vivir en hogar y amarla, no. Yo creo que y eso vino desde, ese dicho vino desde aquellos tiempos. Cuando las doñas eran sumisas ante sus abuelos y bueno, eso. Dicen que el tema, el tema es enganado, no engañado. Ah. Vivir enganado. Por favor. Si de repente te vas a la Feria de Lagas ahí en junio. Ajá. Cierto. Es buena pasada. Disfrazado. No, o si te vas a la Plaza Uniana. Ahí. Ahí. Vivir enganado ahí. Hablan engañadito también así como que una madre que estamos en el Agas, güey. Sí. Bueno. Vivir engañado si crees que ese hombre de bazooka va a cambiar. Oh, damn. Carolina, Carolina Núñez Cantarero dijo. Sí, hombre, mire, y ya lo hemos dicho acá. Sí, pero. El hombre cambia, sí cambia, sí cambia, pero solo por una mujer. Y si no está cambiando. Entonces no es usted. ¿Por usted? No, usted no es. Seguramente está esperando la next. Sí, es cierto. Y no es broma. ¿Por qué creen ustedes que hay casos donde una pareja dura ocho, nueve, diez años de novios? Dígale, hombre. Después se paran y a los dos meses de casa con otra persona y se van felices. Bueno, no era usted. Porque no era usted. Kevin Flores dice, vive engañado el banco y pega que le voy a pagar y ya me viene a Estados Unidos. Me viene a la usa. Bien. Engañado esperando que me vengan a abrir la puerta, ¿vale? Y llamando a todos los a Canales, que usted le dijo ya voy. No, mire, ve, aquí está, no me ha leído. Ya estás aquí, le pregunté yo a Canales, a las siete y cuarenta y uno y ¿qué hora es ahorita? Ah, bueno, hay que ver que alguien no me respondió. A que ñeñe. Ok, a que ñeñe. Entonces, y también la gente bien engañada, homi, si piensa que el gobierno le va a resolver a sus papás. ahí vamos a, vamos a entrar en detalles. Detallé, homi. Por ejemplo, usted va en los temas de educación y salud. Gracias. Achú. Achá. Qué programa bazooka es. Achá, dije yo. Arru chuchu. Achá. Tuve que explicar el chiste porque no lo iba a entender. No saben de punta, homi. No saben de punta. Pero ustedes creen que el gobierno sí tiene que resolverles la salud a la gente. Sí. Es obligación. La salud. La salud pública. Es que es público, pues claro. Sí, pero a todos. Pues sí, el pueblo, que para impuestos. Pues sí, por olejo. Entonces, lo que dijo, vivís engañado si crees que la gente te tiene que resolver todo. La salud también, les pregunto. Sí, pues ya dijimos que sí. Es que, sí, claro. Entonces, no vive engañada la gente. No, me refiero a que, ah, es que yo estoy pobre porque el gobierno tal cosa. No, es que te levantas a las 11 de la mañana. Claro, pero si trabajaras cotizarías en el seguro social, pues. Y ya tendrías derecho a. Pero lo que pasa es que al tener del seguro, pero ya qué vas y no hay nada. Sí, pero es que el seguro es de la empresa privada, no es del Estado. No, es del Estado. Es que el seguro cotiza a la empresa privada. Seguro social es del Estado. No. El seguro social es del Estado. Pero esto es las empresas privadas. Es del Estado. 100%. Del Estado. Y el de Falco que hubo, entonces, ¿por qué crees que fue el de Falco aquel? ¿A quién? No, no, lo que te estoy diciendo es que quienes aportan al seguro social es la empresa privada. No, claro, eso sí, obviamente. Pero como ley, pero el seguro social es... Ah, ok, no es que son dueños del seguro social. La ley le exige a la empresa privada que tiene que asegurar a sus empleados. Ajá, la administración es estatal. Sí. Pero el billete es de la empresa privada. Pues de nosotros, pues. Del empleado que le quitan un... Suyo, pues. Suyo y suyo. Sí, agüero. Un derecho que vos te ganas. No, te decía que el gobierno no pone pisto para el seguro social. Se lo roba. Que debería, pues. Ajá, por eso tiene que... La gente, vivís engañado si pensás que con dinero la vas a enamorar. Ah, también eso sí es cierto. Ojo, ojo, se enamora con atenciones, con buenos días, buenas noches, en el día a día. A mí no es que le vas a dar un iPhone y se va a enamorar. Sí, y los que andan diciendo de que dinero mata carita, déjeme decir algo. Ustedes lo quieren por dinero, entonces no lo quieren por lo que usted es. Exacto. Y ese proceso va a desilusionar en algún momento. O sea, eso es al principio emocionante que el relojito, que la cadena, que el celular. Y, ¿sabes qué? Y después cuando ya... Y ¿sabes qué? Eso diga, que después, lo que termina pasando es que cuando ya lo bajó todo usted, igual usted le hace tío, yo sé. Pero usted, lo que pasa es que la mujer después sigue hablando mal de usted. ¿A qué? Ah, solo le bajé. Mi jefe vive engañado si cree que yo hago todo el trabajo como él dice cuando no está. Bueno, aquí la gente está como confirmando. Kevin Reyes. ¿Dónde trabajará Kevin Reyes? Para correrlo ya. Para decirle ahí más o menos. Viven engañados si creen que hay un mejor podcast. Paola García. Dice Fernando Galo, engañados los de ESPN, dice saludando a los hermanos aquellos que están en Nueva York. Sí, hombre, siempre me va a pasar. Y sí me dio risa del video que hicieron. Del helicóptero. ¿Ve? Ajá, del helicóptero. Todo, todo ahí. Todo, todo ahí. Bueno, ya tienen tecnología, ¿verdad? Que se ve terrible. Mire, dice vive engañado si crees que el amigo solo le dio jalón y no pasó nada. Oh, damn. No. Una vez no. ¿Una vez qué? Que tiene que le dejarlo un día, hombre. No. Vaya, si usted no pudo, prefiere que ella vaya a pie o que la lleve el alero. Ya, honestamente. Es que es que a ver que los niveles de la amistad, va. Un Uber. Porque es que a un vago no le... Pero es que dice que no hay amigos entre hombre y mujer. Es que no hay amistad. Es que uno siempre se quiere comer a la pasada. Loco, le dije a Irina que fuera a comprar pampes al gordo. Pañales, chaval. Pañales. Y... Y... Bueno, después... Y el suavizante para lavar la ropa. Ajá. Para no decir aquello. 3.500 pesos me daco ahorita. Bueno, y que te manda, pues. Ah. Es que la estoy llamando. Es que ahora le dije que comprara dos cosas y sacó 3.500. Mayeli Ponce. Orgullosa lo dice. Engañado estoy con la aburra, yo. Vive engañado mi novio que piensa que es el único. Nos vamos. Bueno, ella solita... Ella solita se están poniendo el tag ahí. Bueno, yo se los dije. Háganle la captura, eh. La captura. Sí. Andrés Emilio Aguirre Campos. Vivís engañado si crees que tiene mejor amigo. Que solo es el mejor amigo. Es lo que les estoy diciendo también. No, no. Bueno, sí. Pero, pero... ¿Qué? Sí, pero no. Es que... Es que... Quiero preguntarle a Zúñiga. Zúñiga. La novia de Zúñiga tiene un mejor amigo, ¿verdad? Sí, tiene... No, tiene varios amigos. Mejores amigos no sé. Pero amigos tiene varios. Díganle a ustedes lo que piensa. Es que usted queda... Este es el que ha callado antes de los ataques de Y. No, no, no. Cuando él tiene novia con amigos. Defende, loco. Decirle, decirle. Es que ella tiene sus amigos y yo nunca la he visto con un mal cuadro con sus amigos. Entonces, ayer llegó su amigo de adolescencia. No, yo lo quedé viendo mal, ese man. Ah, lo quedé viendo mal. ¿Por qué? Bueno, yo fui a poner orden ahí. ¿Usted fue? Que yo no, 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 no. Es que este pie... Es que un cocorrón es merece de Zúñiga, vos. ¿Ve? ¿Cómo lo ataca la gente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos no dejaste tener amigos de Irina, vos? No, papi. No, es que no hay. ¿Ninguno? No, si tiene alero. Ninguno. ¿Con ustedes cómo se lleva Irina? Normal. Pero es que Irina a nosotros nos insulta, pues. Desde ahí va. Sí. Pero yo no me meto a rollo, papi. Es un alero más. Sí. No, es que, por ejemplo, insultalo, insultalo. No, es que, por ejemplo, si es el amigo que la va a invitar a salir. Es que ahí no. Que le va a dar comida. Sí. Y que le va a dar jalón. Bueno, es que eso me requiero. Ahí no. Bueno. Pues sí. Es que no amistades, ellas acapares. Bueno, es lo que yo digo. Sí, porque hay cosas que uno alero no hace, pues. Se lo digo honestamente, que sí, te quiero y todo, pero no voy a ir. Bueno, ¿sabe cómo me di cuenta que si era el alero de Lee Gilman que yo iba ayer? ¿Cómo me di cuenta, hombre? Porque antes de partir el pastel, es, güey. Ah, bueno. Antes sí. Y a él le valió chancleta, pues. Sí, a mí me voy. Ya tengo sueño, le dije. Ah, imagínese que tal era yo que niegué. No, pero lo de allí es caso crítico, porque ni siquiera mi cumpleaños baja. No, pero otra historia. Es que todo lo que hay que hay con Zuni y fecha de especial, no, güey. No, yo le escribí a Zuni, güey. Va, pido, dale, dale. Yo, yo igual, dice, Barbara Chabat, yo igual insulto a mis amigos y soy un amigo más para ellos. Ey, tengo una queja de Bárbara Talbot. ¿Qué pasó con Bárbara Talbot? No ha apagado la entrada del party. No, pero bueno, si se acaban, si se acaban las entradas, nos van a estar llorando ahí conmigo una entrada que no es que no pasa. ¿Si se qué? Si se acaban las entradas. Papi, acabaste. No, papi. Acabar ya no puedo. Me voy a tratarme bien suavemente, pero papi, ya no puedo. Bueno. Bueno, saludo a la gente que está viendo el Bonito Show en sus tablets, en televisor con varias gente. Con varias gente. Y que todavía tiene la cipota al lado y no han empezado a hacer chanchadas y siguen viendo el Bonito Show. ¿Por qué? ¿Por qué carajo JD está soltero si sabe tanto? Es que por eso es que estoy soltero porque sé mucho. Y, eh... ¿Tiene sentido lo que diga? Por supuesto que sí. Para mí no. Es que, mire, ve... No, no, en realidad es porque no he encontrado a la persona indicada. Porque no quiere, homi. Homi, pero ya, 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 en serio. Porque aquí las mujeres viven engañadas. Las mujeres viven engañadas. Las mujeres que quieren con JD, va. Sí. Bueno, bueno, pensando es que JD les va a parar bola. No, vete, chaval. Si todo el mundo sabe que JD lo único que le interesa es desahogarse. Vaya, vaya, no. Ya, en serio. ¿Qué espera usted de una mujer? Mire, homi, es que ¿sabe dónde está el reto? Sí. En que ella dice es que va a estar en los sitios de Monazán. Tener seguidores ahí en redes, trabajas en redes, entonces andar con vos va a ser un dolor de cabeza. No, pero es que eso me ha pasado. Red flag, pues. Exactamente. Eso no es ahí. Y uno es calidad, homi. Sí. Uno es respeto a lo que es amor. Pero eso le dicen la mayoría de las mujeres que entran ahí a ese apartamento. No, no, no. ¿El qué? O sea, que ellas le digan a usted que no lo pueden tomar en serio a usted por eso. O puede ser excusa para batearme, homi. Exactamente. Es que no quiere, pues. Sí, pero que quieras o no, no todo el mundo acepta eso, loco, de recibir ese montón de mensajes. Es difícil, me imagino, para... Pero es que también creo que es un error por parte de JD que él, como persona tan madura, suelte todo de un solo... Vaya, digamos que tiene una cita mañana con la chava y le dice, es que mira esto aquí, esto allá. La mujer que esté conmigo por tantos años tiene que ser... Entonces se va a friquear la guirra, pues. No, yo no. A mí a veces solo estamos comiendo. Poco a poco, primero se la enseña. La vida, pues. Claro, pues. Las oportunidades. La experiencia, la experiencia. Yo te aguanto todo. Bueno. Kevin Gutiérrez. Así dicen. Ajá. No, pero en realidad eso tiene mucho que ver, homi. Y ahí uno no puede ir con un inseguro. No puede ir uno. No puede ir uno. No, es que mire, es que la perfección no la va a encontrar en ningún lado tampoco. No la vamos a encontrar en ningún lado. Y otra cosa, pienso yo, pero este es muy mi opinión. ¿Usted es porque está soltero, homi? De que, honestamente, por lo menos yo, yo sé que este hombre también es así. De que no vamos a tener una novia solo por tener novia, homi. Es que eso lo pasa. ¿Por qué tener el título de novia de alguien? No, 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 no. Si es que eso no se busca. De la nada. Zúñiga no andaba buscando novia formal en ese momento. Él dijo, ya estoy listo para tener una relación formal. Venía sea. Claro, pero fue de la nada. Llegó. Literalmente llegó y ahí estaba Zúñiga y fue a primera vista. Damas. Veníte, te doy amor, JD. Ah, pues ya iba yo con la charla. Dice Daniela Alejandra Madrid. Ahí se aparece. ¿Le dieron permiso para ver el show? Me llama la atención el tema enganado. ¿De cuántas vacas estamos hablando? No, es que ella no puede hablar de eso. Ah, mandilona. Ella ya está súper amachinada. Voy a esconder el comentario de ella. Además, no es ese el tema. Vivís engañado si vos crees que entre mujeres no morbosean a los hombres y que hablan de un paquete y que hablan de su booty y ahí miran. Ay, ahí dicen. Y tienen unos esticas. Por muy delicada que usted ve a esa mujer y por muy alineada que esté con su espiritualidad y por muy conectada que esté con sí misma, en algún momento le dijo ¡Ay, qué rico este hermano! No, le hago aquello. Sí le hago los siete quienes del gato. Me hinco, me hinco. Le rezo a la gente. Sí, sí, sí. Sí le hago veinte culucas. Así dice. Así dicen ellas. Hombre, yo le iba a hacer una pregunta que me acordó Zúñiga. Usted pregunte, hombre. ¿Cómo o por qué dicen... ¡Trece, trece! Dicen las mujeres eso de ¡Ay, ahorita estoy... jamás me he sentido tan en conexión conmigo misma! Hoy amanecí empoderada y me quiero conectar conmigo misma. ¿Qué se refieren con conectada conmigo misma o me encontré a mí misma? O sea, no lo digo de forma de rebanes sino que quiero saber qué significa y qué entienden ustedes por eso. Sí, porque muchas mujeres lo utilizan. En Twitter yo he visto. Más que los hombres, va. Más que los hombres. Y en esta última generación. Sí, sí, sí. La palabra o la frase me estoy... o me conecté conmigo misma. ¿Qué significa? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Va? Porque... No sé. Sí, sí, sí. Porque es que para Zúñiga, Zúñiga me dijo fuera del aire que eso era... que o lo rebuscaban palabras. Puede ser. No sé. ¿Por qué está frutando? Pues sí, porque si vos me decís... Si yo escucho a una mujer que dice estoy conectado conmigo misma, yo entiendo que está bien consigo misma. Itzel Romé, ni nosotras habemos... Nosotros lo ponemos ahí. O sea, un día que estén tristes ponen eso. Ah. Ay, hombre. No. Un día que estén tristes... No, no, no. Cuando ya están... Es que por fin salieron de la depresión... Porque a todos le dicen depresión también. Otra cosa, a mí que depresión... La depresión no es un juego, es algo patológico. Sí, no es así nomás. O lo porque te amaneciste triste porque ayer te regañó tu jefe o no. Ya no es que te dé depresión, vamos a... Honestamente. Entonces, se me olvidó lo que iba a decir. No, pero ¿sabe qué? Yo no le terminé de decir allá afuera con eso. Es que en las últimas... En los últimos años, ahora con tanto material que hay en redes sociales, nosotros queremos utilizar como los lenguajes o los vocabularios que vemos que utilizan la gente de otros países. Es que es lo que pasa. ¿Sabes qué palabra se utiliza bastante hoy? Y antes no se escuchaba. La resil... Resiliencia. Resiliencia. Que es un término cabal, ¿verdad? Que es una persona que puede afrontar la vida ante las adversidades. Afrontar. Ajá. Afrontar. Y antes uno no decía yo soy resiliente. No, uno es... Apreté la... Y tú. Exacto. Entonces, antes uno decía me la está llevando... Pero aquí voy. Pero es que fíjate que últimamente yo he visto que ahorita mucha gente anda bastante metida al rollo de la espiritualidad. Sí, también. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No es broma, loco. De eso de llamar las buenas víveras. Ah, la meditación. De solamente... ¿Cabe ahí? De solamente decir cosas buenas, de solo declarar con tu boca cosas buenas. Es decir, no tienes que decir, no, hombre, no tengo pisto. Es decir, voy a tener pisto. O algo así. Algo así me lo ha explicado a mí, pero es como las buenas vibras y eso. Usted va como conectando o sea con veo mismo y que no sé qué y que... Mira, dice... Es que a veces se nos pelan los cables, JD. Y de vez en cuando se acomodan bien y por eso es que nosotras conectamos con nosotras mismas. No, pero tiene sentido. Tiene sentido porque me imagino que de repente andas pensando en el taller del diablo y ya te conectas con vos mismo y ya es como que te alineaste. Sí. Y te ya volviste en sí. Para mí es solo un término. Sí. Sin un término ni nada. Dice Lucía Navarrete, dice, en mi caso es cuando nos autoanalizamos lo que está bien o mal. Cosas que podríamos cambiar o hacer para salir de la zona de confort. También. Bueno. Está bien. A ver, ahí le respondieron. ¿Estás conforme? No. Todavía no. Lo que me pone bien es conectemos, JD. Vamos. Bueno, conecte, pues. Homie, usted dele. Mire, es lo que le estoy diciendo. Entonces, pregunté, homie, y no me, no dicen, pues. Sí. No, pero hay dos, tres respuestas ahí. yo... De los cables es broma, pues. Para mí tiene... Ajá, o basura, me va a decir usted. No. Ah, bueno. Sí, man. Dice, creí que era la autocomplacencia. De lo que le digo. Ah, de conectarse solo. No. Mírame, bueno, hablando de espiritualidad y que estamos... Ajá, ahí. Daniela Díaz dice, es que no es tan literal, ey. Solo que nos sentimos en paz y conformes con nosotras mismas. Vaya, ahí está. Bueno. Bueno, ahí está. Es que le contestaron, homie. Bueno, gracias ahí a la señorita. ¿Ya podemos seguir con el tema? Sí, por favor. Porque es que no era el tema. Es que no era el tema. Ahora, era, ¿vivís engañado? ¿Vivís engañado? Si crees que tenés que llegar transformado a la iglesia, la gente que está con una lucha ahí que no va a la iglesia, porque es que no, no, porque está en el camino del mal. Si es que a la iglesia va la gente que quiere cambiar. Exactamente. O que necesita palabras de aliento, o que necesita que la predica. Exactamente. Estamos hablando de la iglesia. Pues sí, pero ¿vió cómo le tira el aliento? Ajá. Te da aliento. Te da aliento. Y aquí lo es en ti. Sí. Almorzó, almorzó, res. Sí, sí, sí. Saludos al mago, a Nilo Ordoñez, que mañana está de cumpleaños, no la vamos a cantar. No, no. Pero saludos al meón, al meón. Y Alberto Cusete también, felicidades. Felicidades. Felicidades por cumpleaños. Ok, la gente viene engañada. Yo sigo pensando que el recibo, se me fue el comentario para arriba. La gente sigue engañada. Yo tengo un comentario. Dígas a mí. La gente sigue engañada. Con respecto a la bebida, por ejemplo. Ajá, cuéntelo, cuéntelo. Hay mujeres que dicen, ¡Ah! Yo para el tequila tengo un súper aguante, dicen las mujeres. Ajá. Y si bien es cierto, aguantan, pero es que al final se duerme, entonces no es tener aguante. No, pero yo, yo, yo confirmo eso. Es que van a tener aguante. Es que yo confirmo eso, papi. No, chaval, no es lo mismo. Pero déjame comentar. Vos no has bebido nunca, viejo. Pero yo estoy en la discoteca viendo como mil personas se ponen a reata. Vaya, contá, vaya, va a ver. Vaya, vaya. Yo puedo confirmar de que las mujeres tienen súper más aguantes que el hombre, hermano. Pero en tequila, con tequila. Con lo que le pongas, hermano. No. Hasta la huelida. ¿Qué? La huelida. Hombre, pero nosotros vimos como aliochineadas aún ahí. Sí, pero es que al hombre le pega más feo y más rápido. Porque el hombre bebe más rápido. No sé qué pasa con el físico de las mujeres, con el metabolismo femenino, pero aguantan más. Ahora, no es nada bueno a quién bebe mejor o quién no. No estamos diciendo caca, ay, los hombres beben más. No, no, no es eso. Pero sí, yo he visto que la mujer dice, ah, que con el tequila, yo, sí, pero es que duermen, pues. Y después no se acuerdan de lo que hicieron ayer, entonces no es que pudieron beber más. Simplemente es que su cuerpo les aceptó bastante alcohol, pero al día siguiente no saben nada. Ellos no saben beber. Dice Fernando Galo, ¿y ustedes cuatro quién aguanta más? Ajá, 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 Memo levantó la mano. Vivís engañado si crees que, por ejemplo, estás en la mesa ahí en el party, en el pijín. en el rincón. En el party. Y vos sos el hombre que, ay, yo voy a pagar toda la cuenta. Ajá, ajá. Y que jodas el gran machote. Y que por eso vas a acaparar. Ajá. Estás engañado ahí. Vivís engañado. Vivís engañado. Sí, y que probablemente no va a cogir nada anoche. Y que después en WhatsApp vieron que invitó aquel soquete. ¿Cómo lo bajamos? Vamos a ver este fin de cuál es la víctima. Y el mismo soquete. El mismo soquete. Y aparecen las historias de ellas. De ellas, perdón, porque siempre hay uno, hay uno ahí que saben las historias de todas. Y él nunca corona. Nunca nada. Nunca nada. Papi, mi saludos para Oscar Reyes. Envió mil empiritas. O sea, y me puso, papi, para que reales unas cuantas entradas ahí a gente, entonces vamos. No hubieras dicho eso. No, porque él lo mandó para eso. Ya vamos sobre. Ven, ven. Y uno es honesto, pero a uno le ponen en los comentarios ahí que hubo enmargado y esto queriendo robar el pisto. Bueno, pero es un chiste. Papi, gracias Oscar. Vamos a regalar entradas el lunes, creo yo que lo vamos a hacer. Pero ahora para Talbot no. No, no. La vamos a rifar ahí el lunes. No, no, ok. Ey, se enojaron cuando más lo das. Nicole Gamboni está regentido con ustedes. No, lo que pasa es que después parezca aquí un programa de radio de chist, de salud. Pero ahí está regentido que es la primera que va el show y regañan. Ah, bueno. Ah, bueno. Que se sienta así. Dice Luis Meléndez, mi esposa había engañado y se cree que va a arder bolo. Ey, vos, el problema del alcohol es difícil, viejo. ¿Le pasó? Miren, yo le pongo una cosa. La gente que bebe bastante, oye, hoy estoy escuchando de hecho de que decía la gente piensa que el borracho solamente es aquel que está en la calle tirado, cuteado, miado y con una pacha de guaro ahí y que es el... No, 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 no. No, Hay una violencia pasiva. Claro, viejo. Y a no le gusta aún, no. Y eso que beben todos los fines de semana, preocupémonos. Sí. No, de verdad, porque yo era de esos, de decoro, yo bebía todos los... No, le creemos. Día de semana de por medio había yo. Sí, Fanconi enojaba cuando lo dejaba vendido ahí. Es cierto, yo era súper, súper... Y es algo que yo creí que nunca me iba a poder quitar porque yo entiendo que el vicio del alcohol es difícil. ¿Y sabes qué pasa con el vicio del alcohol? Que el vicio del alcohol va amarrado con infidelidad. Infidelidad. Si no estás con mujer amachinado, te produce andar buscando setear en cualquier lado. Ajeno. ¿Qué pasa, loco? Vos andás medio picado. Salías a las dos de la mañana del disco y tenés ganas de seguir. Vas y buscas. Papi, pero, pero, respóndeme. Yo sé que hay una respuesta súper extensa. Va, Para la gente alcohólica, ¿por qué no simplemente se puede decir hoy se terminó? Uf. O sea, agarrar una cerveza y decirle, se terminó. Diga, diga, diga usted, diga usted, por ejemplo, aunque no va a ser honesto lo que va a decir, pero diga usted, a partir, con lo que yo dije en la promesa del fin de año, voy a dejar de setear a él. Ey, es difícil, es otro vicio. qué normal. No, es otro vicio para la gente que tiene el vicio. Así como Memo, Memo y tiene el vicio del seteo. ¿Qué vicio, homi? Es un vicio del seteo. Entonces, es difícil. Es lo mismo que, es otro vicio igual. Sí, las mujeres, el alcohol, el cigarro. es lo mismo, es lo mismo. El vicio es bien difícil ya una vez lo tenés adentro. El vicio de tus labios. No, pero mire, hablando de eso, vivís engañado si crees que la única manera de diversión que existe en la vida es beber. Es beber, porque me he divertido y nunca he bebido. Es que dice, es que si no me ves que sos aburrido. Fíjate que ahora que yo he dejado de beber, siempre me echo mis hervecitas porque me gustan. Cobrenitas que estaban patrocinando al pari ahí. Y cuando les digo a mis amigos que no voy a beber, ay, vos que parezco maricón, Y no vas a divertirte. Pone esto, va, va, va. Fíjate que hoy que yo ya no veo, sí me malea que me digan eso. Sí, molesta. ¿Molesta? Molesta, molesta mucho. Y es por eso que uno después no sale. Porque prefiere nada, porque me estén jodiendo. Y para que me vean que voy el aburrido, mejor no voy. Ajá, exactamente. Y es que da penita también, les voy a decir. Yo ahora que ya no veo, ya no me dan ganas de ver como Neandertal que tenías antes. Ir a un bar ahora me da como penita. ¿Por qué? Porque de repente voy con dos aleros que no beben tampoco, que normalmente son con dos aleros que salgo, una pareja de aleros, mujer, hombre. Y los tres vemos una Pepsi. Qué bien, buena elección. Pero no es negocio para el negocio, pues. Te quedan viendo mal después. Sí. Te quedan viendo mal, loco. No te quiere atender. No te quiere atender y cuesta que te atienda. Ahí lo que usted tiene que hacer es tomar exquisito. Tomar exquisito. O un whisky. O qué es lo que veo, pero veo un whisky y agarro patas. Vino, coñac. Entonces ya con eso usted está aquí. Alto sabor. Porque el coñac no se puede tomar de un sol. Bueno, se puede, pero un bombazo. Y la gracia es degustar. Te voy a bloquear si crees que esos 700 mil pesos que te gastas el fin de semana para beber. 700 mil. No, 700 o mil pesos que te gastas para beber un fin de semana. ¿Crees que no afectan tu economía? Huevo. Es lo peor que uno puede dar de hiper. Explíquenle a la gente, homi. No es para. Con los gastos hormigas. Fe y legalidad eso. uno es, no, 700 pesitos aquí, 700 pesitos allá. Aquí está otro hombre que bebía como, como, como en Andertal. Papi, canales gastaba. Bebilla, loco, canales. no, 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 olvídate la palabra bebía, canales gastaba. Gastaba las barras. Sí, y uno piensa que, yo estuve ahí, no sé si puedo decir, Ricky, los montos que pagamos ahí en algún momento. Diga papi. Diga, 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 Usted diga. Yo estuve ahí en cuentas de 10 mil, de 12 mil pesos pagadas. No, bastante. Ni lo quiera Dios. Bastante, gastar en una cuenta. Hermano, mira, saludos a Lilian Caballero, envió 25 dólares. Qué linda. Feliciten a Alberto, que dice que es el primer cumpleaños lejos de su hija. Feliz cumpleaños papi, te amo mucho. Donde celebra Beto su cumpleaños, donde celebra Beto su cumpleaños, donde celebra Beto su cumpleaños, en los que se lo abrazan. Y el pago también. Ahí está, salimos de los dos. Alberto Cuseta era él. Alberto Cuseta. Alberto Cus. Ah, saludo a él y a su hija también, que la pase muy bien, ¿ok? Bueno, vivís engañado si crees que estos soquetes te van a saludar a Danny Ponce. Bueno, está usted en lo cierto. No, no la salude. No, está en lo afirmativo. Me he engañado si crees que a Danny le va a crecer la barba. Alberto Cus. Papi, a mí me creció con el chunche. ¿Usted qué fanático? Mejor que no me crezca. ¿Usted qué fanático del Club Deportivo Maratón? ¿Usted qué fanático del Club Deportivo España? No sé. Olimpia, pues. De Victoria. El Olimpia, del Vida. El Olimpia. Espérate, del Motagua. ¿Qué otro equipo? El Olimpia. Espérate, del Olancho. Ninguno de esos equipos de nuestro equipo va a quedar campeón este año o los que vienen. Vivimos engañados, hermano. Ahí sí es cierto. Sí, que usted no dejaba hablar ahí. Tienes razón, DJ Chaval. Y ahí, agregando lo que menciona DJ Chaval, vivís engañado si crees que solo el fútbol es el deporte que te puede entretener o te puede divertir. ¿Qué otro deporte mira usted, homi? Baloncesto, homi. Me súper encanta el baloncesto. Fórmula 1. Golf. Me encanta el golf. No. No, mentira, homi. Solo se salió de allá. Los propios jugadores de golf dicen que el golf es el deporte más aburrido del mundo. Ellos mismos los que juegan eso. No, pero el otro día hay un lugar en San Pedro ahí que uno puede ir a pelotar. El golf. El golf. Pero eso del golf es interesante. Sí, pero ahí lo que usted hace es pegarle una pelota nada más. A mí no me gusta el golf. No, no me gusta el golf. Pero tiene su técnica, pues tiene una pasada. Tiene una pasada. Sí. Hay unos strikes ahí. Deporte que no sea fútbol que le guste. Ahora me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el béisbol y es gracias a mi alero. Hace poco lo empecé a seguir. El hombre me enseñó bastante de béisbol. No, de béisbol no. No me enseñó mucho. De la mitad para adelante, de la mitad para atrás. No, de la mitad para adelante. Ya tú. Pero sí me gusta bastante y entonces tanto que metí a mi hijo en béisbol. Ajá. Hombre, no hay nada que te haga vivir adrenalina como el básquetbol, hermano. No, el básquetbol. Gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir playoff allá en Miami y iba a los partidos que se ponía arriba Miami y se ponían arriba los Mavericks. Es una cosa, hermano, y que fuck, están ganando, vas perdiendo el siguiente minuto y estás con esa onda de que te pega un paro o qué onda o vas a celebrar. Bueno, yo les confieso algo. Es muy emocionante el deporte. Uno de mis sueños es ir con ustedes y mi querida novia a un juego de playoff de la NBA. Papi, je. De la NBA. Algún día. Algunos libros son hombrones. Son una locura. Sí, ojos negros bien altos. Sí, sí, sí. No, pero el béisbol estuvo bien cool allá. Sí. ¿A allá que fuimos? A Houston. Sí. Ok, viví engañado sin pensar que la noticia... Los majes fueron y no sabían ni un pelo de béisbol. Pero ese día aprendimos, pa. Qué loco. Hombre, aprendí ahí, pues. Sí, y mira y dime. Allá está la pantalla, me. Ahí van la manta. Y me decía, Zuniga, y ahorita, hijo, número. Y Zuniga, ¿y por qué voló una portería ahí? Dije, Zuniga. Ajá. Ah, yo andaba preguntando allá. Bueno, mi mamá vive engañada si cree que salgo todos los días en la noche a comer con mi amiga. Ajá. Batch. Sandra, Yulia. Llega con el pelo mojado a la casa y con hambre. Ahí. Y con cachuda agarró el cereal. Ajá. Ay, qué hambre. Bueno. Y no venía de comer. Allá con pelo mojado y llega sin una pestaña. Y la que anda ahí y se ve como... Salió con calzón y regresó sin nada. Sin nada. Es cierto, es cierto. Vivís engañado si crees que el olor a seteo no existe. Si existe. Existe olor a seteo y uno lo percibe. Mire, yo... ¿A qué huele la habitación de este? No, no he ido, no he ido. Le mastican el bloomer todas las noches. Este vecino mío nunca me ha visitado. Es que tiene miedo de ver algo que no quiere. Sí, no. Y déjate que la única vez que fui... Estaba con... Estaba ahí con algo ahí. Estaba la puerta trancada y cuando miré por la ventana lo me iba así. Ah, porque es que estaba mi mamá ahí. Ah. Estaba mi mamá ahí. No, este fue en familia. Este fue en familia. No. Este fue en que hay respetado. Y yo digo en la cocina este desgraciado. Yo le puedo contar una cosa así, rapidito, ahí. Aquí en confianza. Una vez que yo cuando renté el apartamento en la cuartería donde vivo. Ajá, en la cuartería. En la vecindad. En la vecindad. Mire, pago yo el depósito, va. 12 mil dólares de depósito. Solo había pagado el depósito nada más. Entonces vengo yo y voy con canales, con la esposa de canales y con otra lejera. Nos vamos para el apartamento a enseñárselo. Mira qué va a ser. Oh, qué cool. Se ve toda la ciudad desde acá. Es que voy a tener vista al mar. Voy a tener vista al mar. Es espectacular. Entonces venimos nosotros y comenzamos a echarnos a pláticas. A platicar, a platicar que prendimos ahí un par de smoke. ¿Va? ¿Va? Echamos humo y en eso, loco, y ojo lo había pagado el depósito. Ojo. Y en eso, loco, no es que va entrando Don Peter, loco. El dueño de la vecindad. Vaya. Abre la puerta, loco. Y solo va viendo que es humareda, chaval. Humareda de tabaco y de todo. Humareda, loco. Y solo miramos a aquel maestrillo que va entrando en medio de las tinieblas, loco. Y ya es el maestro Jive. Y va entrando como haciendo espacio para ver. Estaba densa la neblina. Y yo me bajaba y digo yo. ¡Canales! ¡Canales! ¿Cómo te hicieron los ojitos? Ay, Dios mío. Hoy me aviento. La típica, la típica. ¡Qué buenos apartamentos estos! Mira que le andaba enseñando todo ese tipo. Va que... ¡Uy, sí, don Pedro! ¡Qué buenos apartamentos! Me dice, sí, no. Y estaba hablando. Y mire, dice, ahí hay un muchacho en el tercer piso. Me dice, que viera... Yo creo que... Yo creo que el hombre fumaba marihuana, me dice. Eso, eso. Porque viera que loco andaba ahí después, me dice. Andaba loco ahí gritando como loco. Y yo estoy... ¡Uy, Dios mío! Qué bárbara esta gente. Qué bárbara esta gente. Pero sí, es una cosa que no le pasa. Es una cosa que no le pasa. Engañado, ¿ví, don Pedro? Con ustedes. Dice, Bárbara Talgo, nos acaban de parar los militares todos recientes. Bueno, es que hay que respetar las leyes. ¿Dónde? No, allí. ¿La pararon ahí? Sí, la pararon ahí. ¡Qué locura! Bueno, la gente vive engañada. Dice, vivís engañado pensando que... Voy a leer el comentario que me fue para arriba. No, bueno. Engañada vive aquella que dice, mi mejor amigo, no quiere nada conmigo. Sí, sí, ya. Sí, sí, ya andamos ahí. Vives engañado si pensás que Colochini vas a poner a dieta. Ahí sí, bien engañado. Pero es que él trabaja de eso. Sí, sí, sí. Él trabaja de eso. Ahora, vive engañada. Vos, mujer, que tenés bendición. Ajá, cuente. Ay, homi, es que es duro, pero tengo que decirlo. Dígalo, homi, dígalo, dígalo. Mire, consejo sano, no a todos los hombres le anden presentando su bendición. No, 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 no. Porque es que no todos quieren conocer la bendición. No. Unos quieren dejarle bendiciones en la espaldita. En la espaldita. Pero no quieren conocer a otra bendición. Y más y en nada. Ve por qué, ve por qué este programa deberían de ponerle ahí apto solamente para... Juanconi, Juanconi, dice que no es en la espalda, en la cabeza. Homi, 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 y le hizo, le hizo, homi. Bueno, ¿qué quieren, pues? Si me pongo vago acá, no me quieren. Y si me pongo fresa, tampoco. Bueno, pero es cierto, ustedes pidieron al sol. Deja de apretarla. Qué barbaridad. Y después van a entender a mi papá. Sí, no. Y así. De verdad, porque es que no todos los hombres quieren niños. Le voy a hacer una cosa, por ejemplo. Alguien que no sería buen padrastro es este hombre. No. Porque su niña no tiene la habilidad, de verdad, y yo sé que le van a hacer o le va a aparecer cuando ya tenga su retoño. Sí. Pero oiga que hay hombres que hasta que tienen sus hijos, quieren los niños. Bueno, los niños, homi, si no, no los quieren. Este, ¿sabes cómo es su niña? Oiga que cuando está llorando un guirro, lo peñizca. Es el don Ramón y está Kiko ahí. Callate el pico, burro. Y yo lo he engañado. Yo tengo, mira, así le dije, para que yo le te pierda un guirro. Hombre, ¿o leas a quién? Vení, vení. Y que ahorita le dije a tu papá. Si no quieres, te dé otro. A tu papá, dijo este. Sí, el otro día estaba un... ¿Qué te abandonó? Un primito andaba con 20 dólares y yo lo cambié por 20 pesos. Oiga, bien. Asaltando niños de 5 años. Esto vale más, esto vale más. Esto vale más. Igual dice 20 acá. Sí. Y 20 acá, lo mismo. Exacto. Y mira, con este puedes comprar a Cali, aquí en Honduras, con él no. Con él no puedes. No, pero es que eso no. Es verdad. Donde me le agarró un cuadrado a Salomón, papá. Vení engañado, si crees que la madre es que viaja a todos lados y no paga un peso. No, ve. Bueno, es que hay gente. Sí, es que mire, ve. Yo he visto ahí y solo para rotar, agarran. Sí, mire, yo, usted ve engañado si piensa que Adama viaja sola. En pueblitos así, que van allá a Guatemala y todo. Sola no va. Tiene coordinado allá. Porque primero, qué aburrido, o sea, lógico. Entonces, usted ve engañado, sí, está chateando con ellos, usted cree que ya fue sola, ya. Homie, yo tengo una, homie. No, y es gracias a ellos. ¿Puedo interrumpirlo ya? Sí, ya terminé. Usted ve engañado, varón. Usted ve engañado. Ah, espérense. Espérense. ¿Qué? Cuando usted va pasando por la calle, va manejando. Ah, engañado. Mira a la izquierda y mira que en una gasolinera está afuera una activación de una marca de aceites. Y mira que hay dos edecanes. Hay dos edecanes. Una chela buenísima y una pelo negro buenísima, homie. Deliciosa. Usted ve en el soquete y usted ve engañado. No, y él iba para allá. Homie, se parquea. Bueno, entonces, ajá, y se estaciona ahí. Entonces, viene el brother, este brother que vive engañado, loco, se pone sus lentes y va a comprar algo, homie, al flow. Pero lo que me da risa es cómo se baja el, cómo se, uff. Ya pizza va a pasar. Con todas las papadas, trajiste, con todo cebolla ahí. No, hombre, loco, que me malea que compren a pizza. ¿Qué gente más indeble que no comen pizza con todo esto? No, es que estos piden con todo y le quitan todo. Ah, no, eso sí es soquetada. Si vas a comprar pizza con todo, te me la comes toda, por favor, oíste. ¿Y la pizza? Y la pizza también. No, yo ya agarro ahí todo. Y los trucos de carne que tiene la pizza. Todo agarro ahí yo. Mira, poderosa, ojo. Sí, hombre, porque le echan chile dulce a una pizza, loco, no queda, no combina. Sí queda. Para según quién. Homie, ahora la pizza. Y es que usted es el creador de la pizza. No, pero el que creó la pizza tampoco dijo que no pongámosle vegetales. Sí, no, no, loco, no, porque la primera pizza que yo hice fue la napolitana y no tenía nada de papadas. ¿Qué tenía? O no tenía. Tenía fresa, chocolate y vainilla. correcto. Qué pizza más bazooka. Bueno, siguiendo con la historia, homie. Ajá, ajá, se estacionó. Puchica, se estaciona, homie. Entonces, usted había engañado pensando que bajándose de su carro y caminando así, homie, y caminando así, varón, varón, él es varón. Va a capar a la edecán que está ahí solamente vendiendo un aceite, loco. ella lo que quiere es... Y si ella te va a hablar, no es porque quiere tu número, es porque ella está trabajando vendiendo aceites. Te voy, dejen a la edecán, es en paz. Que no le va a parar el bolo a usted. Y peor, ahí trabajando. No, loco. ¿Sabe cómo es ese? ¿Sabe lo que está pasando esa chava? ¿Qué está hablando? Necesito agentarme porque me ven las patas por estos tacones. Sí. Y este jodiendo acá. Lo que, cuando usted acercó, lo único que pensó, a este mal le voy a dar... A este lo enyuco. Ajá, le voy a dar 50 volantes para que se vaya. Y que me llene esta encuesta. Y el mismo vago es el que después va al estadio. Y el que está en la reja así, gritándole a ella, corazón, corazón, yo la saco de eso, yo la dejo ahí y la dejo conmigo en toda un moto y todo. Entonces, es el mismo. ¿Es cierto? Sí, es que un piropo la verdad que ya salga de ese engaño porque ya para las mujeres no es atractivo. Ya llegamos a la etapa más bien donde el man que dice menos es el que le interesa más a la mujer. Es cierto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, que diga menos, pues, o sea, que... ¡Menos! ¡Ay! Ahora, donde diga más. No, allá no. No, o sea, que sepa ser oportuno a la hora de hablar. Sí, sí. De que no esté diciendo como yo aquí, yo allá y que esté constantemente como interrumpiendo las conversaciones, sino que es un man ahí. A mí me gustaría tener a alguien acá en este programa que sepa de cómo enamorar a un Edekan. Lastimosamente no tenemos. ¿Vemos? No, lastimosamente no tenemos. Porque es que hay hombres confundidos, hay hombres que viven engañados. Fija que con la paja del billete, que... No, loco. No, 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 loco. Va, va, ¿vos conoces un amigo, chaval? Tengo un amigo. Tengo un amigo. Tengo un amigo que me dio entonces, entonces, bueno, hay gente así, pero usted bien engañado que lo que tiene que ver con lo que dice Zúñiga. Batch. Mire, número, homi. Qué locura. Una tipatura. Ajá, ajá. 669. Ahí ya lo trompearon. ¿Lo trompearon? En el baño, en el gimnasio. Sí, hombre, que patear. Lo educaron, lo educaron. Que me malea, pero está loco. Entre 3-4, entre 3-4. Pero y Jemán no anda con seguridad siempre, pues. Es que quedó afuera porque en el ratito va. De tranquilo al guirro, ya, pues. Es que la jala es dedísimo también, chaval. Ajá. No, pero entre 3-4 no, es uno contra uno. Bueno, no sé. Yo tampoco le digo la vida a la gente. Que llegue a cebolla aquí, vos. Hombre, qué rico huele a comida. Las 8.33. Es que ya no aguanto el olor a cebolla, loco. De verdad, vámonos. No, ¿Para dónde? A meterle ahí. El chico tiene que quedar hora 30 en el YouTube. Es cierto. ¿Cómo llega? Ahí está la foto de cómo quedó 69. ¿Quién me dañó? Estamos diciendo Tom Brady. ¿Qué onda, Soquete? Mi primera vez viéndolos en vivo desde New York. Tom Brady. Los quiero mucho. Ahí dice. Que juega a fútbol. Tom Brady. Tom Brady. Está hablando chaval, homie, no escucha. Lo quiero mucho, me gozo de más. Está hablando chaval. Que estoy leyendo el nombre. Los quiero mucho. Bueno, Tom Brady. Vaya, vaya. Ahora dilea. Déjale chaval que estaba diciendo. Homie, ponga de acuerdo, pues. Homie, esto no va a todo. Más es que como que nunca trabajaron en reactivo. Papi, vive engañado pensando que a chaval le va a crecer el pelo. Alfredo Cruz lo quiere rebanar ahí. ¿Vos alguna vez anduviste peludo, chaval? Ya, decíle a esta gente. Me corto el pelo semanal porque lo que pasa es que yo sufro, sufro demasiado, demasiado, pero estúpidamente de caspa, hermano. No puede estar más o menos calientito ahí porque se me llena de caspa. ¿Cómo se llama? El cuero caballudo. Ajá. Entonces me tengo que cortar el pelo semanal porque papi, me crece un poquito y me crece el pelo a toda madre. El kibu y caspa. A toda madre, chingada madre. Entonces, no, todavía no estoy sufriendo del flow de que se me cae el pelo, pero yo le digo, Irina, desearía yo quedar calvo de verdad. De aquí, ¿quién cree usted que va a salir el primer calvo? No, yo hay mucho pelo. Pero es que, fíjate, aquí tiene un súper pelón. No, es que esa es una operación que me hicieron. Me hicieron una operación cuando era un niño. ¿En serio? Estaba quedando loco. ¿En serio? Y no me curé. Qué chingada. Qué más. Qué horrible. Son los canales. No, no, no. ¿Cómo? No dio risa. En serio. Malo. Y eso lo dio risa. Javi, eso estaba predecible. Qué humor más pobre el de esta gente. Sí, obvio. Usa champú, chaval, pregunta Christopher Lowy. Sí, Irina, compran los champús y yo uso de esos porque ahí más o menos me funcionan. ¿Vos querés decir que Irina te hace los mandados? Sí, sí. Desde ya rato estás viendo eso. ¿Ahorita qué andaba haciendo? Comprándote pizza. Vaya, vaya. Y ni eso, porque trajo un montarral ahí. Entonces, literal, ¿qué hizo? Tu mandado. Vaya. Hizo los mandados. Hizo los mandados. Nos vamos. Hizo los mandados. Muy bien. pero hablando en serio, ahí me operaron. Tenía... ¡Capa! Dice un montón de capas. No, es que miren, en la casa de mis abuelos todavía era de que habían gallinas, patos, vacas. Estaban ahí en ganado, como el tema de hoy. Y yo jugaba con los animales y me salió un hongo en la cabeza y me tuvieron que operar. Fue así una forma de tola, así. Ajá, sí, me salió como un chuchotío, pero de pudrición y me tuvieron que quitar el... Ah, con razón le faltaría el guito para el peso. No, y usted cree que es mentira, no me curé, pues. Sí, loco, le estoy creyendo. Sí, las cosas que le han pasado a Zuni. Es un recado, una moca. Yo me sorprendo como hay gente que le pagan unas cosas, no entiendo yo. Ey, para los fanáticos del bonito show, Zuni ayer se tiró la historia más épica en lo que llevamos nosotros en vivo. Me dice Eli, mi amor, verdad que hay historia que contaste. Es mentira. No es 100% verdad. Yo vi que Eli atrás no estaba riendo. Sí, sí. ¿Cuál fue la pasada con este? Papi, que se zurró en la escuela. Oh, es cierto, como te zurraste en la escuela. Verdad que no es 100% verdad, me dice que creyendo que había algo exagerado. Estaba con pena ahí, estaba con pena. con pena. Sí, es verdad. ¿Vos te sabes la historia? ¿De qué te dijo Pupú? Pero en la escuela, pues. Ah, ¿cómo así? Pero choquete, choquete. Era río de colores. Café. Dije el maje que se preocupó cuando yo ya sintió a Cabe. Hasta ahí me llegó. Los caletines me quedaron inservibles. No. Y el pantalón, pues me imagino. No, porque el boxe lo volvió a usar. Bueno, ya nos vamos. Bueno, nos vamos. Ya es hora de irnos. Me quedemos un ratito más, hombre. No, ya es tarde. Gente, les recomiendo que vayan a ver el capítulo que subimos ayer, que estrenamos ayer en YouTube de Grupo Bronco con los hijos de Morazán. Vinieron a nuestro estudio y la pasamos genial. Vaya a verlo, sea el resultado. También les recomiendo que vayan al perfil de Bronco en YouTube. Oh, sí, sí, y que vean también el último video que subieron ellos. Y denle cariñito ahí a ese último episodio que mencionan los hijos de Morazán, la comunidad fantástica. Reacciones, sentimientos, qué piensan después de haber tenido a Bronco en el bonito estudio del bonito chau. No, yo digo que escuchar a Don Guadalupe decir que se había sentido tan cómodo con nosotros y que el man, o sea, lo que dijo en el clip que subimos, de que de todos los medios donde él ha estado, que sentirse tan entretenido, tan a gusto. Y que nunca le haya pasado también. Y lo repitió ayer. Y lo repitió ayer y también nos lo dijo después de la entrevista. Y lo dijo después en la entrevista con ellos, en el podcast de ellos lo dijo también. Exactamente. Entonces, escucharlo de una persona que tiene mucha trayectoria en la música, yo creo que yo me quedo con esa parte, pues me entendé. Yo se los decía a ustedes también. Hoy me lo dijo Germán, también Germán Junior. Loco, ustedes tienen algo con los invitados, me dice, que los hacen sentir tan cómodos y eso seguramente les va a abrir muchas puertas. Así que yo me quedo con la pasada. Sí, qué viejo. Y escuchar que mencionó Adán, José Tocayo, normal, que mencionaba que como el sentido del humor en diferentes países, pues tiene su toque distinto, pero que acá encajamos de una. Y la verdad que hicimos una relación de amigos, de aleros, como mencionamos acá. Y estuvo súper cool la vidra, vayan a ver eso. Vamos a estar subiendo los clips en TikTok y en Instagram. Sí, sí, sí. Gracias no solo al comandante Guadalupe Esparza, sino también a sus hijos, a Adán, también a René, a Jau y a Neno que subieron, que son increíbles ellos también. Buena persona, buena onda los brothers. Así que le mandamos un abrazo. Y de verdad, ojalá, y Dios quiera así sea, que esto nos va a abrir puertas para después tener pláticas, porque no vamos a entrevistas, tener pláticas con mucha más gente acá, que es exitosa y famosa. Y ojalá, Dios quiera. Le voy a contar un secreto a la gente. ¿Y por qué? Dígalo. A ver. Los hijos de Murazán no se prepararon para esa entrevista. No. Es que para ninguna. Ajá. Para ninguna. Entonces, pero cuando yo me voy en carretera para Tegucigalpa con Fanconi, bueno, yo la noche anterior, después de la entrevista, me puse a ver el canal de YouTube de ellos, cositas. De verdad me puse a ver yo qué onda con Bronco, cosas que han pasado en la historia. Papi, Selena le abría conciertos a Bronco. Todo el mundo sabe. Selena. Ok. Bueno, yo no lo sabía. No, yo no había. Tienen, yo sé que no es un grupo como que está 100% ahí en los top charts de la música que más se escucha ahorita. Pero fue. Tienen, tienen videos locos de 400 millones en YouTube. Claro. Recién sacados. Han hecho colaboraciones, no sé con cuánta gente. Y ahí fue que me agarró a mí la, la, la tembladera. Que acabamos de hacer los hijos de Murazán. De verdad, de verdad me cayó el 20 con lo que nosotros, habíamos hecho esa noche. Y lo bonito que la gente reaccionó. Y la humildad de ellos también. Aparte de tener tantos logros y eso y llevarse así. La verdad que. Sí, la verdad que sí. Bueno, saludos para Yamilet García, Carlos Maradiaga, que se estaban poniendo ahí. Se me descargó la computadora y nos vamos. Saludos a todos. Carlos con K. Ey, el party. Kiwi casposo. 31 de marzo, chavales. Bueno, vamos. ¿Cuánto tiempo está respondiendo ahí los mensajes que están llegando para la compra de los boletos? Papito, al día, hermano. Al 100%. Como le digo a JD, deja de preocuparte por eso. Es que la gente me pone quejas. Ay, hermano, que te sigan poniendo quejas. Bueno, ya sabe usted, compre su entrada en el WhatsApp de los hijos de Murazán para que pueda usted aprovechar ese descuento que hay en la pre-venta. Y tener su boleto ya también fijo con usted, porque posiblemente o probablemente el día de la fiesta tal vez ya ni hayan entradas porque las 500 se... Porque son 500 entradas nada más. No son muchas. Para que no se quede sin la suya y sin la suya y sin la suya, compre su entrada. Y la de... ¿Quieren la suya también? La suya. Ah, bueno, y la voy a dar. ¿Están pidiendo? ¿Ya le voy a dar la mía? Bueno. Mira, la pre-venta es simplemente para que usted se ahorre unos pesitos, ¿verdad? Y no vaya a pagar full precio a taquilla. Pero más que todo es para que ya tenga su entrada, chaval. Ya tiene la entrada asegurada. Ya tiene la entrada asegurada. Porque no es grande, no es un lugar grande abierto. Claro, claro. Bueno, gracias a la gente de Corona, la gente de Ron Flor de Caña también. Con la Seltzer. Con su Seltzer. Premium Seltzer. Que vienen con todos los poderes. Nos vamos, pues. Nos vamos, gente. Gracias por todo. Esto fue... El Bonito. Chao. Besitos en la nuca. Y con respiración así, bye.